Con Dere si fue flor de la B Che, me liberas aca posto? Si, obvio! Chau Maxi Hoy Maxi tiene mas trabajo que de lo normal Si me levantaba me dejaba Bienvenidos al hotel Como estas? Bien Bien ustedes Vamos a destruir Que viene al hotel? Al hotel? No, yo vengo del gimnasio A cual? Acá al lado? Que hacen? Acá un share boludo Que? Donde yo? De Porto Madrid